¿Algún compañero que quiera hacer uso de la palabra? Nadie por aquí, nadie por allá. Diputado, adelante. No, no. Bueno, entonces, el siguiente punto del día se refiere a los expedientes encontrados en los archivos de la sección instructora pendientes de resolución definitiva. Quiero hacer nada más referencia, vamos a decir, de la historia reciente de esto. Recibimos esta comisión con cero expedientes en trámite y efectivamente no teníamos ninguno que tuviera vigencia. Sin embargo, hay 28 expedientes que se encontraron en el interior de la Comisión Jurisdiccional que si bien es cierto, y lo subrayo, tienen resoluciones de archivo, falta una formalidad. esas resoluciones tienen que pasar a mesa directiva, no se pueden quedar con la resolución que sea de la que se trate, no se pueden quedar sin pasar a mesa directiva para que esta en su caso determine si con ello ya se da por bien terminada formalmente ese expediente o pasa a pleno. Entonces, insisto, son 28 expedientes que la sección instructora está revisando para ver nada más si esas resoluciones de archivos son ajustadas a derecho, pero lo que hemos observado en la generalidad es que falta la parte formal de pasarlos a mesa directiva y eso es parte de lo que esta comisión hace del conocimiento de todos ustedes para los fines aquí hay lugar. Adelante, diputada.